Hey que tal, yo soy Galio, le mando un saludo a Jesús D y a Erick Alvarado, quienes me estuvieron pidiendo este cover, saludos. Normalmente los covers que grabo están en afinación estándar, pero para este cover afine la guitarra un tono abajo. Eso quiere decir que la primer cuerda en lugar de ser un mi es un re, la segunda es un la, la tercera es un fa y así sucesivamente. Como quiera ahí en la tablatura está señalado. Y pues nada, espero disfruten el cover, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte, subo covers cada dos días. Y ya saben si quieren que le haga cover más tabs a alguna canción déjenle en los comentarios, de preferencia que sea una canción de la que no haya tablaturas en ningún lado. Y pues nada más, por el momento es todo, síganme en todas mis redes y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!